La coja y el vapor la coja y la se abierta Claro, será mucho calor Y el aire está a favor de esa Homero, Homero, no hay ni contra Que no se quede mucho en la arena Ay mi madre Y si eso se me dio por el asiento Eso se me dio por el asiento ¿Qué iba a hacer? El asiento aquí y ese bolgando Ya se prendió todo eso ya Nada, mire de eso, la sabío Eso la sabío No, 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 no Vamos que eso va a explotar los lácteos Eso no, 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 no Eso la va a hacer quemarse ahí mismo Nada, eso no va a hacer bien Que crimen Ya A la venta a los bomberos se quemó la vaca No, está bien Oye, espérate, veo ahí No 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 No, no No, no 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 No